Y vi a un men que estaba vendiendo anillos, 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 y dije, ¡ay! ¿Cuándo está tu anillo? Entonces busqué un anillo bien bonito, doradito, que tenía una piedrita ahí, bien bonita. El anillo era muy hermoso, ¿ya? Entonces yo lo compré todo, se lo llevé a la tefita, ya estaba muy contenta. Fuimos a bailar, y en pleno baile, ¡ay! ¡Se me cayó la piedrita! Entonces... Entonces era el anillito, y la piedrita ya no estaba. Y algo muy bonito de la tefita que me gustó, es que se puso muy triste, porque la había perdido. Pues claro, pero no fue culpa de ella, fue culpa de ti, fue culpa tuya, desgraciada de mierda. No, pues... No me compres esa chingadería, aparte la hace sentir triste, porque se le pierde. Es que, no, yo no la hice sentir triste, me dije, ¡ay! ¿Por qué me perdiste? No, le dije, amor, no importa. No, estaba triste porque compraste un anillo de 15 soles y se le cayó la pinche piega que tenía invertida.